Suelta el pelo contra el viento Para poder tapar mi sombra No existe lo que no se nombra Yo estoy bien, yo nunca siento Total, tú viví bien a mi costa Aunque nunca me la hice a posta Posta Que van diez años, que van mil daños Que bien me engaño, posta Que soy perfecta y no me afecta Lo que diga no se extraño, posta Que estoy bien, que estoy bien Que estoy bien, que estoy bien Que yo puedo, posta Porque he nacido con dinero en cuna de oro Nada duele, esa es la posta Solo soy yo la que vi llover Nadie quiere ver, nadie va a llamar Prefere ir dormir, preferir callar Una princesa no llora en televisión Pero, el láctimo no me salió Hasta que ni se lo creyó Pero Martina despertó y ahora le importa Posta La puta que siempre fui una rockstar Posta Y me encanta que no la conozcas Posta Soy la flaquita de la tele Que de memoria se aprendió lo que le costan Pero yo te quito en la puta Puedo decírtelo porque ahora sí me importa Podría seguir pero mejor te la hago corta Posta 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 Posta